...el aplauso de los gladiadores, de la producción de Calle 7 y de la fanaticada de Calle 7, porque ellas tres son las tres gladiadoras que pasan a la semana individual previa a la gran penal de Calle 7. Una de ellas tres, Gaby, Rilling y Nicole, será la gran ganadora de esta primera temporada de Calle 7. Y nada más y nada menos será la encargada de recibir los 50 millones de guaraníes. Con mucha determinación, con mucho honor, estas tres mujeres, grandes mujeres, en meses de sacrificio, de sudor, de lágrimas, han llegado a la recta final de esta primera temporada. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, Gaby! ¡Felicitaciones, Milly! Y muchas felicitaciones a Nicole, que acaba de recuperar su color. Y está ocupando un lugar en la semana de competencias individuales. Dos gladiadoras del equipo rojo, una sola gladiadora del equipo amarillo. Fili y Gaby se abrazan. Ahora se abrazan las tres. Son las tres tremendas gladiadoras que lo lograron. ¡Excelente!